¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker, un vídeo cortito que quería compartir con todos ustedes y es acerca del nuevo lanzamiento de la casa Yaesu, más precisamente su nuevo Handy, el FT, el 5 Delta Echo, una pequeña emisora portátil VHF, UHF, FM, C4 FM, que ya está disponible en preventa en Reino Unido, más precisamente Martin Lynch y hijos, lo tienen por 400 libras en preventa. El pequeñito se ve la verdad que bastante robusto, podríamos decir que es la versión robusta de lo que es el FT 3D, sobre todo se destaca la que está todo reforzado con muchas gomas y tiene una protección para el agua superior. Poco se sabe, la verdad que esto es muy muy nuevo, esto es una noticia que está caliente, pero dentro de alguna de las características se puede destacar que tiene 5 watts de potencia, la posibilidad de trabajar en en B, B+, B, U, 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 B, U, en los distintos modos de BHF y UHF, es C4 FM o análogo. Así que bueno, y esto yo creo que es lo que más lo diferencia, que está construido de forma robusta para resistir golpes, para resistir incluso salpicaduras y cuenta ya que cuenta con la protección IPX7. Mucho más no nos dicen, bueno, las otras características son todas muy similares a lo que es el FT 3D, que ya conocíamos, este también incorpora GPS, APRS, con modem, batería de 2200, una pantalla táctil, tiene también scope, es decir, se puede ver la banda para monitorear, tiene bluetooth, es compatible con Widex, por supuesto, tiene funciones de grabación y tarjeta externa de hasta 32 GB. También tiene ahí sus cuatro tipos de potencia, como habíamos dicho, 5W, 2,5W, 1W y 0,3W. La verdad es que bueno, mucho más no se sabe, pero va a estar muy prometedor, el precio es un poco elevado, pero bueno, siempre suelen ir bajando a medida que van empezando a llegar más de estos dispositivos. La verdad que se lo ve bastante lindo, se lo ve mucho más, creo que un poco más compacto que el FT 3D, la verdad que eso habría que verlo, pero sí, por supuesto, creo que la ventaja que más lo diferencia y lo hace destacar es su robustez, ya que está mucho más protegido y se lo ve mucho más resistente, sobre todo para poder llevarlo de camping, de montaña, de salidas al campo, creo que viene mucho más protegido y lo hace una linda opción. El FT 3D, el anterior modelo por ahí se lo veía un poco más delicado, así que bueno. Veremos entonces cómo evoluciona este nuevo aparatito y a ver si lo podemos estar probando acá en el canal. Muchas gracias, dejen sus comentarios, a ver qué les parece este nuevo y bienvenido pequeño Handy de Yaesu. Gracias.